Si pensabas que lo habías visto todo, estás muy equivocado. Solo te voy a robar dos minutos de tu tiempo para mostrarte algo que te va a dejar con las patas colgando. Y es que, amigo, tienes que tener muchísimo cuidado, porque si esto te hubiese pasado a ti en el país de esta persona, posiblemente las consecuencias hubiesen sido muy diferentes. La suerte que tuvo nuestro protagonista de este vídeo es que le pasó aquí en España, y eso que en España las leyes son restrictivas. Pues imagínate si hubieses estado tú en su lugar, en su país. Te dejo con el vídeo y espero que aprendas algo de él. ¡Este es bueno! Un hordel oriental con su novia acaba de sacar un dron para volarlo aquí en la terraza de la pedrera. Vamos, lo veo y no me lo creo, es un infantil, troneros, estamos a todo hacer, estamos a todo hacer, ya, no se lo va a caer, míralo, ahí, un poquito, le taparemos, luego yo lo borraré con la carita, no sé qué idea, no me da lo yo, pero le va a caer a la del pulpo, si la tiene seguridad, señores, le va a caer a la del pulpo, a la seguridad, no es la politica, seguridad jugada. Ahí vemos, como le está, le está dando granada a él, no, a mí lo que me extraña es que es un fría, el chaval. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, no olvides, déjame tus comentarios, suscríbete al canal, si no lo estás, dale al like, a la campanita y ponme los comentarios. Oye, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Qué habrías hecho si hubieses sido el guardia de seguridad? ¿Qué crees que te hubiese pasado a ti en China? ¿Qué crees que podría haberle pasado a él si la cosa hubiese ido a más? Déjamelo en los comentarios, me interesa mucho tu opinión. ¡Gracias!